Ah, yo voy así de... Gente, esto es histórico. Histórico, como todo lo que hacemos nosotros. Histórico. No, es tremendo ver esto vacío. No, ¿entendés que todo esto es para nosotros? Acá está la autoridad, ellos nos van a guiar. Tenemos que hacer una competencia. Las parejas son Cami y yo, contra el cocker y Juli. Y el que más tickets gana, gana la competencia. Y vos la azul, la roja. ¡No, tanda! Bueno, dale, dale, montá, montá, montá. Yo te ayudo. Esto es un poco más para la coja. ¡No, es verdad! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Habieres congemidos estas fotos? ¡No, boludo! ¡La roja, la roja! ¡La pude! ¡Eres tan fácil! ¡Bien! ¡No! ¡Rompele el culo! ¡Rompele bien el culo! ¡Sí, sí, sí! ¡Agrate el rebufo! ¡Agrate el rebufo! ¡Agrá el rebufo! ¡Agrá el rebufo! ¿Qué es eso? ¡La roja muy bien! ¡Sí, mirá! ¡Está tranquila! ¿Qué pasó? ¿Cuántas vueltas quedan? ¿Qué haces, Juli? ¡Todo de dos! ¡Dale, mi amor! ¡No chocé con la pared! ¡Equivó la pared! ¡Ay, no! ¡Agrá, agárra! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vá a primera, vá a primera! ¿Cuánto falta? Tiene que haber un botón que sea turbo o algo, ¿eh? ¡Sí, no sé, no! ¡No sé si se me marean! ¡Vamos ganando! ¡Ahí! ¡Se agacha, se agacha! ¡Es una locura, eh! ¡Sí, está bueno! ¡Pero Juli está para atrás! ¡Sí, no! ¡Me voy chocando con las paredes! ¡Rampa! 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 ¡Sí! ¡Ojo! ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¡Sacá la mano ahí, carajo! ¡No, no! ¡Eh, está haciendo trampa este! ¡No, boludo, pero pa' que dale! ¡No, basta, hijo de puta! ¡Está re intensa la partida! ¡Uy, la curva que metió Juli! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡En la última! ¡Qué recabío, mapache, hijo de perra! ¡En la última! ¡En la última curva somos nosotros! ¡Mirá, doble cartera! ¡Bien, Cati! ¡Vamos a cero! ¡Dos contra dos! ¡Fácil esto, gente! ¡Voy a sacárselo! ¡Hay que sacar el cromby! ¡Yo también! ¡Vamos a tener que tomar un trichón! ¡Eso! ¡Jajaja! ¡No, es malísima, amor! ¡Dale! ¡A troben, a troben! ¡No, por favor, la rompes! ¡Qué bueno que sos! ¡No, no metes una! ¡No, no metes una! ¡No, la enfocamos más! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Hay una que se sale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no metes una! ¡No, no metes! ¡Hay una que empezaba y la otra! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una estallizada! ¡Vamos! ¡Ya en el segundo! ¿Ya en el segundo? ¡Vamos! 8-14 8-14 8-14 ¿Ya terminó? Te agaché el culo Fue muy corto Vamos Revancha Fue de nivel Fue de nivel Tienen que meter 20 puntos para pasar de nivel Claro Vuelve a ganar Vuelve a ganar los 2-16 Vuelve a ganar ¿Las posturas? Están más cerca del pozo Pero por si juega más tiempo Empatamos Hice 14 Empatamos Hice 14 Ah bueno, una va Empatamos y la tiró la gane No vale esta No vale esta No vale No vale esta No vale esta Dale, dale, dale Me re emotivo No hable tanto No hable tanto No hable tanto No lo mas anda Si, seponate ahora Me da Muy flojo ese ¿Si? No, se me ha perdido creo Muy difícil remontarla ¿Así? ¿Eso? ¿El arco? Te remontó Es un asco esa máquina da más tiempo que esta boludo Yo metí toda boludo y no gané ¿Qué hay payasos? ¿Le tornamos payasos? Vamos, vamos, vamos Focus, focus, focus Vi mi vida pasar por enfrente ¿Por qué? No salen boludo rápido Uy Ah no Jajaja 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 O sea... Viste a entrar para ganar a ofrente de tu bola El chico Bush es muy largo Va a joder No quiero No Jajaja Jajaja Jaja Que dónde está mi pelota loco No perdás PertPS Quedaron 3, 6, 7 Tira Jajaja Jaja Ah, mi pareja fue increíble, yo sabía un problema de eso. Ah, Juli, ¿pero qué onda? No, no hay. Dale. No, se trabó la otra. Eh, se motivó, Coker. Ya, Coker, medilo. Le tirás al lugar negro. Dale, dale, dale. Che, estaban perdiendo, ¿o? No. Coker no metió una. Ah, pero la verdad le estaba trabando. Ah, miren, teníamos unas pelotas. ¡Qué mentirosos que son! No se volaron. Muy bien. No. No. Es buenísimo, ¿no? No tenés que no salga. Ya pagó. No. No, pero nosotros hicimos más puntos. Porque nosotros tiramos los de arriba que valen 30. Ganamos. Son grandes los de arriba. Y valen 30, ¿no es que dice 30? Sí, ellos hicieron 160. Bien, ganamos. En puntos ganaron. Nosotros. Poníamos una pelota menos, entonces son más jugadores. Pero teníamos una pelota de la verdad en la estaba. Che, no pueden robar tanto. Chicos, si van a robar todo el evento, no van a la mierda. Revancha, revancha. Va, revancha. Dale, dale, dale. Ahí tenemos todas, sí. No, cocker. Hay que tirar las de arriba. ¿El boliche? ¿Vos qué le tiras como una micela a cocker? Pero vos tirás muy bruto igual, eh. Sí, es que me encanta darle como unos... Ahí, ahí, ahí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sale muy lento tu bala, pero... Sí, sí. Banco esa, banco esa. Banco con bronca. Dale, loco. 190. ¡No! Tres segundos. ¡No! ¡Ahí están las pelotas! ¡Ahí está! 190, 190. ¡Eh! Lo podemos ganar, lo podemos ganar. ¡Ah! Agarraste el reloj, ¿vos? ¿De cómo funciona? ¡Ah! 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ah, iba, fuera. No valente, eh. Sí, chicos. Le tienen que dar los payasos, con la duda, eh. Oye, el olor tiene un mapa, parece. ¿Voy a tener el curing, no? ¡Mama! ¡90! Amigo, no. Había, jugamos con dos pelotas. Todo lo mismo. No aparecían las pelotas, pará. No aparecían las pelotas. Fue la, jugamos con dos. Ustedes jugaron con cuatro hijos de puta Vos hacías así y serías la otra Ahí trajo más Mirá como lloran y te traen a vos Buenas Buenísimas Cami Buenas Cami Estos son buenos Estos son buenos Fijate que están los payasos Ahí están Ay la concha se me cagó Lo cagaría a ti a vos Por llorón Amigo metí un porno, te mientas Buenas Por fin No, anda a lavarte el culo Uff Ay perdimos contra los mejores No me lamento en lo absoluto Es más, ganamos la primera ronda y tendremos que haber aprovechado Cuoco como se juega este Te dan una golcita y te la tirás Ah dale dale, llamanos al... Fijate, fijo ese ¿Tenemos el de la piña? Dale Dale No, no le puedo ganar a eso No, una banda No le puedo ganar, esta duro esta No, esta bien, me duele la muñeca un poquito ¿Te duele la muñeca? No, no le puedo ganar ¿Puedo resignarme? Para mi no esta tan grande Che ojo Che eso suena muy nice Ojo Ah le pegue como no Ah bueno Pero fue una buena piña Pasa que no le pegue, no le pegue así Para mi porque le pegaste un recto Si le pegue un recto Pero buen recto Yo, yo, yo Che Bien los dos Que romántico Si? Que buena Que buena Che Le pego mejor que yo Bien Che le pego mejor que yo Un pie adelante y el otro atrás Y acompañada con el cuerpo El cuerpo te va a dar mucha fuerza No, no, no Ella le pego bien pero vos le podes pegar mejor Acompañada con el cuerpo No te olvides Y parate Un poquito mas adelante Si perdemos, perdemos como héroes Ahí recto Arranca, arranca Hace un quilombo ¿Qué pasa? Eso, eso Te estoy volando Che Mucho mejor No, es lo mismo No, no, no Le vas a ganar Cuatro mil Ay soy pesado Le pego muy bien Te juego cabezazo No, no Es que los hombres viven menos No, 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 no No, no, no No, no Era con la cabeza no era con la mano Bueno, tres puntos para nosotros Yo contra Cami y vos contra Julio Julio es buena Vamos Bien, buen leve, buen leve Tres a dos, perras Me tenia vapea acá, compadre Hiciste el pro, esta medio pinche Tres a tres, vamos, Cami, vamos Le sacamos un punto acá y yo le saco otro punto Dale, poker Un al arco, pelotudo Bien, bien, mantiense el ataque Vamos, no está perdido, no está perdido Bien, bien, bien Ah, está con toda, dale, dale, dale Dale, dale, lo dejas confiarte en mis niños y después Dale, mi amor, eh Oh, guarda ahí, guarda aquí Para el próximo yendo Dale Nada, nada 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 Bueno Tenemos que tener que tomar leche No Bajo ¡Bajo! 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 Pero aquí entran por todos lados Nada, nada No, nada No Estaba atacando, muy bien No, dice tres goles en contra Qué fácil No hizo nada, Juli No hizo nada Gol Match point Vamos Bien, carajo Bien Dejé la vida Hice, de los puntos hice 12 Porque me lo hice todo yo Fui mi peor enemigo No puede perder todo hoy Si puedo Ah, estamos en el fair play Puede ser, boludo Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Qué mentira! ¡Vamos! ¡Bien carajo! ¡Ey! ¿Lo gano? ¿Dónde soy yo? ¡Vamos! ¡Si me rompe la cara! Para los que confiaban, para los que confiaban Necesito ganar un punto Vamos a venir con 10 streamers acá y vamos a venir a todas estas pruebas Ahí tienen fútbol por si quieren jugar unos penales El básquet está allá Allá está el quemado ¿Duele la pelota de quemados? El que me pega a mi lo que está rompado Arrancalo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Aaah! ¡No! ¡Y eso! Che, para mí eso es pu... es fuera ¡No, Miguel! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Eh, lo que cansa! ¡Está medio... ¡Me ríe! ¡Bien! 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 Ese chico va muy clean Vamos a lo mas basico Intentemos subir a la pared azul Es físicamente imposible Y con los brazos Vale manos Tengo demasiada energía Los dos adentro del amarillo Adentro Si Me armaste Me tiró mi equipo Me tiró mi equipo Me acomodo Adelante Odio este juego A mi es muy comodo Pero es arena modiza Guardame esto que es de el Lo vamos a reaccionar mañana en stream Vamos Guardalo Si no me gusta lo tengo que decir Amigo Te va a encantar Eso maquina Vos estabas saltando recién Puedes decir cualquier cosa Bueno que se dedique a los saltos No mentira Diego va a darle franco a el para que vaya a la quinta el domingo que disfrute con los amigos Yo le cubro el sueldo Te lo devuelvo No hay problema paga steak Así que Diego un franquito Franco el domingo Listo es un hecho Diego 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 Voy a poner contexto Está el jefe acá Es un macanú ocupado Nos dejó hasta después de hora Le pedimos disculpas Estábamos todos transpirados No podíamos ni salir Pero yo también quiero aportar a la causa Así que a todos los empleados que se quedaron después de hora hoy Le vamos a hacer una donación de parte de la COSCUERMI Para todos Si Más o menos 30 dólares a cada uno 30 dólares a cada uno 30 dólares a cada uno ¿Cuántos son? Apoyo, apoyo, apoyo Y Diego Un toro Diego Gracias Diego Vamos Chicos Playland es el mejor lugar de toda Argentina para venir a jugar Y lo digo de verdad La gente re piola El dueño re piola Las community managers re piola Los juegos perdí todos Pero no importa Porque le pusimos onda Más de 32 locales Chupala Neverland Gracias Debe ser el lecote Bueno ahora si Claro es el meta No, mirá quien está acá ¿Vos es quien creo que sos? Te voy a botar unas zapas las que vos quieras ¿Tienes negocio sin Nike? ¿Quién es tu marca favorita? ¿Nike? ¿Qué es tu marca favorita? ¿Nike? ¿Qué es tu marca favorita? ¿Nike? Un Rolex ¿Qué pasa? ¿Coco? Blanqueala ¿Todo mal con Nike? Blanqueala No, pará Te tenés que explicar Mirá que vos ya sos muy viral en TikTok No, pasa que yo desde mi cumple tengo una zapas que se llaman Osiris de 3 Y son hermosas ¿Son Adidas? No, son Osiris Ah No, es que yo amo Nike Es que esas zapas las tenía en mi mente hace mucho Ah, y querías las Osiris Claro, pero nada Ah Es que tengo chupete De Racing Si, muy buena en la que sacaste Muy chupete Pero vos sos de Racing? No, soy de vos Un hermano Pasale tu número a Shisakude Te voy a regalar las Osiris Eh Shisakude Pasale tu número a Shisakude Te voy a regalar las Osiris ¿En serio? Si hermano, obvio Vos sos un brother Ah, escuchame No, no, no Gracias por ver el video.